Bajo el monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber viciado que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá Luego entra el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de lucharia están cansados Y no creen más en nada de lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está nublando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Vamos a las palmas, a ver el fuego, a ver el beso de todos Las palmas arriba, fuerte, esta noche de ustedes Vamos ahí Tres, van, van, ven a la paneta Y como dicen Y la lluvia caerá A ustedes, fuerte Luego ven cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las espirazas jóvenes son sueños. Tantos de dulzaria están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando. Y casi ahora más, el cielo se está nublando hasta ponerse a llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno, el sereno. El sereno y la lluvia caerá. Además, el sereno y la lluvia caerá.